Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Ya después de una campaña y todo lo que era maíz de primera Donde lo afectó notablemente la sequía Y tuvimos situaciones críticas de cultivo en cuanto a rendimiento Y ni hablar a la generación de grano de los lotes Con casos realmente extremos Donde tuvimos que trabajar con cabezales especiales Como son los de corte directo Bueno, estamos afrontando, iniciando esta campaña de segunda Donde por suerte los rendimientos vienen siendo mejores Se pudo escapar a ese bache Que fue falta de precipitaciones Pero sobre todo altas temperaturas Y bueno, dentro de todo En lo que es a nivel país Los rendimientos están siendo buenos Como punto a tener en cuenta Por ahí los cultivos están veniendo un poco retrasados Un poco porque se retrasó la fecha de siembra Para escapar a ese bache En algunos casos Y otros por la situación climática de los últimos días Venimos un poquito retrasados con lo normal Con lo que es el avance del picado Pero bueno, con buenos rendimientos Primero el momento óptimo Lo tiene que determinar el productor En primera medida Y siempre trabajarlo con el contratista Esto hay que trabajarlo desde el día de la siembra Con el híbrido que vamos a sembrar Con el ambiente Tenemos híbridos que a los 110 días Ya están en un ambiente Ya están para picado Y en otro ambiente El mismo híbrido está en 125, 130 días Y esos son conceptos clave Que hay que trabajarlo con el contratista Desde el día de la siembra Sobre todo con la fecha de picado Y muchas veces ir viendo Cómo avanza el cultivo Porque por ejemplo Tenemos esta situación ahora Que en algunas zonas venimos atrasados Y bueno, hay que buscar el punto de equilibrio Pero siempre es fundamental En esta época Siempre decimos que en Argentina Tenemos contratistas Bastante profesionales Dentro de todos los grupos de maquinaria Lo que es el contratista de picado Es muy profesional En cuanto a la tecnología que maneja Pero sobre todo A la capacitación Y el nivel de información Tratar de estar presente en el campo Y ajustar Cuando llegue la máquina Es el momento de picar Y ese momento Ya no lo podemos cambiar Pero sí hay muchas decisiones Que la podemos tomar en ese momento Como es el largo de picado Tratar de regularlo Según la materia que tengamos La materia seca que tengamos Ver la altura del picado Eso también nos puede variar mucho Lo que es la materia seca Y bueno Y sobre todo Lo que es el cajero de los granos Ver muchas veces Lo que nosotros El corte La calidad del corte Ver lo que nosotros llamamos Cuando Ver todas las partículas Que tienen más de 20 milímetros Que son el sobrenadante Nosotros las llamamos Ver si lo tenemos que ajustar Son todas cosas que se ajustan Con la máquina Pero solamente Las podemos ver En el momento En el momento donde la máquina Está trabajando Y ajustarlo Si eso después Lo vemos en el silo Desgraciadamente Es como hacer una autopsia Podemos ver Que salió mal Pero ya no lo podemos corregir El día de campo Es el momento clave Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Eficiencia Agilidad Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Poder Tres En cada movimiento BNES Tres Y Tres Música Gracias.